Buenas, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy Aquí Toforman en Survival ¡Qué rico! Y como saben señores Estamos en busca de dos partes Para poder finalmente encontrar pues la bomba Y pues ya con eso, ¿sí? Vamos a encontrar una bomba y a ver qué pasa Por ahora, espérame que Debo eruptar ¡Bah! ¡Bah! ¡Qué asco! Por ahora, gente Vamos a ir a un servidor Con poquitos jugadores Y vamos a intentar Bueno, vamos a una batalla por equipos, ¿sí? Vamos a una batalla por equipos Por el momento Y vamos a aparecer cerca de la zona militar En el último episodio me atoré, gente Iba en un pinche carro, se volcó el puto Y nos dejó atrapados y no pudimos avanzar Así que por ahora Vamos a ir a la zona B Subir al Toro Sniper y luego ir a la zona militar A buscar nuestros siguientes dos ítems Ya estamos a dos pasos Estamos a dos pasos Muy bien, vámonos Vamos, vamos Un pecado Pecadeto, mejor Carroco pecadeto Vamos, 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 gente Vamos, gente Go, 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 go Tienda de conveniencia Torre Sniper Y nos vamos por el monte Hay una persona en línea Ojalá vaya conmigo Para que no me esté dando Problemas Player Algo va a decir No estoy seguro 89, 29 No es bastante gasolina Pero voy a servir a de algo Un plátano Necesitamos Un desmadre Más madera, güey Otra escopeta Ya tenemos esta Ocupo la de cinco tiros, güey La escopeta de cinco tiros Es más mejor que esta Porque aparte que dispara más Tiene más Alcance Y más mamada Y sin cha madre No sé que tenemos algo Me pregunto si el tipo Estará por aquí ¿Quién sabe, güey? La neta Qué tranquilidad Todo Muy red Como bonito Balas, balas Balas, balas Balas de estas Balas blancas, güey Balas verdes De rifle Pero yo no tengo Esa rifle Así que chingazo Madre Peña Nieto Sí, allá hay otro Hangar Pero no hay nada Allá, señores Solo hay dos termos De comida Ahí, bien mamones Y es una decepción Una revólver Nada Pescado ¿Cómo hay pescados, cabrón? Hay bastante pescado Echarnos una pequeña búsqueda Más fucking gasolina Qué lástima que no puedes pasar el contenido de una gasolina a otro Tenemos exceso de gasolina esta vez Una coca Vamos, vamos Exactamente la misma que traigo Un destornillador Ya tenemos destornillador No hay nada interesante aquí, güey Si nos dan una batería de carro Ya chingamos Nos vamos a todo gas Vamos a echarnos una caminata Qué intenso, güey ¿Cómo chingas cruzo aquí? Era por allá, güey Estoy bien pendejo Ahora sí, es hora de correr Vamos a correr bastante Dos en línea No hay pedo Qué pedo Qué pedo Ahora qué hacemos, güey Los gameplays son muy, muy monótonos Son muy aburridos Pero esperemos que Este factor sorpresa De que no sabemos qué va a pasar Suceda algo Y se ponga interesante Y se ponga interesante la serie Es que no puedes decir Ah, voy a matar gente Porque no sabes si la gente Te la vas a encontrar Por eso yo me voy normal Y si puedo Como pueden ver El juego es muy mamón Y pues Está muy difícil matar gente Pero ellos sí Pero ellos sí te pueden matar A la verga Tienen un puto campo De fuerza anti tú El otro tipo no está, güey No está el culero Lo bueno que tenemos La M4 Yo le digo M16 No sé por qué Tiene finta O sea Tiene finta de M16 Yo le veo cara de M16 Güey, no sé ustedes Pero por eso le digo Siempre M16 aquí Me recuerda bastante A la M16 O M4 Me vale madre Del Ledford Si suenan igualitos Se ven igualitas Son una mamada No sé si estoy mal Estoy bien No sé ustedes Estos son los chingones Ustedes saben de armas Yo soy un pinche noob Aquí hablando pendejadas Se me va el rollo gente Se me va el rollo Vamos a evaluar La situación Allá está el helicóptero Solo que no se ve Pero ahí está Estamos viendo Si hay movimiento Cualquier movimiento Bien falso No parece que haya movimiento Gente Vamos a avanzar Con cuidadini Aquí hay uno en línea Y es un pedo Cuando hay uno en línea Porque es como Estar Corriendo tu sombra Ocupamos una batería En mi carro Balas para un arma Que no conozco Cuando hay uno en línea Cualquier Pasür A Gracias por ver el video. No hay mochila, no hay buenas armas. No hay mochila, no hay mochila, no hay mochila, no hay mochila. Muy bien gente, encontramos la puta arma para esta. Ahora si balas verdes. Chinga su madre, todas las balas. ¿Cuántas balas tenía? 15 balas. Me fío más de las ametralladoras. Son más desmadre, más bala. Las escopetas tienes que esperar que queden el... Y no, o sea, la recarga manual y todo eso. Y estas madres disparan a lo loco. Esto de aquí creo que es una saiga. No sé, le veo cara de saiga. Pero como no encontramos el cargador, que chinga a su madre. Ya me está entrando el frío, puños. Balas verdes, güey. Muy bien. Batería de auto, ¿dónde estás, puñetas? No te me escondas. No hay batería de carro, güey. Tendremos que salir a pata. Yo contaba con que hubiera una batería de carro. Más gasolina, güey. No mames. Fuck the system. Pues ni modo, no hubo nada, güey. 99 balas de nato. Muy bueno. Vamos a tener que echarnos una caminata. Vamos a ir a esa montaña. Hay una casa arriba. Es mejor que no hacer nada, gente. Es mejor que no hacer nada. Bueno, vamos a ver qué pedo. Por lo menos llevamos dos bombas. Por así decir, creo que deberíamos llevar por lo menos dos bombas. Pero me llevaré a una, ¿sí? Para comprobar. Ya, pues si llegamos y faileo yo, dependerá de ustedes abrirlo. Si no, pues chinguen a su madre. Está muy difícil, gente. Hay otra forma. Hay otra forma de abrir el búnker que es utilizando dinero de verdad para comprar una clase que tenga granadas. Y poder utilizar las granadas para abrir ese búnker. Y si no lo logro, pues voy a tener que hacerlo. Lo grabaré, obviamente, para ver qué hay dentro del búnker. Pero por ahora hay que ver qué pedo. Qué bonito se ve el sol acá. Está bien locochón. He estado viendo, señores, la posibilidad. He estado viendo la posibilidad de... De poderles a ustedes comprar oro en Shadowgun o comprar los paquetes de armas en Death Trigger, ¿sí? He estado pensando mucho tiempo en cómo hacer este proceso en cual yo no salga fregado, ¿sí? Porque, como saben, si yo hago un... Bueno, quizás no saben, ¿no? Si yo hago un pago. Si yo pago algo, en tu cuenta de Facebook se va a quedar grabado lo que vendría siendo la tarjeta de crédito. Y yo no quiero que mi tarjeta de crédito o lo que tenga, como que el pago, mi tarjeta de todito, lo que tú quieras. No quiero que se quede grabado, ¿sí? Porque soy bien pinche seguro de que hay gente rata, güey, de que se va a aprovechar de eso. No, 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 ustedes son bien perrones, claro que no, ustedes no, claro que no. Ajá. Bueno, la cosa es, gente, de que... Quisiera, por un chingo, o sea, por un putero de veces, que hagamos una firma entre todos. Entonces, para Dead Trigger y Shadowgun, para Madfinger Games, una firma. Juntar una firma para que la pinche empresa mugrosa esta, dé la opción de que cuando, por ejemplo, si yo te quiero comprar un paquete. Yo pago el paquete y tú lo recibes, en forma de código, ¿sí? ¿Verdad que es tan fácil como eso? Que yo pague un paquete de armas y que tú lo recojas con un código único y listo. ¿Verdad que estaría muy bonito, muy fácil? Claro que sí, güey, pero Madfinger no quiere, güey, es un pedo. ¿Sí? Es un pedo, no quiere, Madfinger, hacer esto de los códigos, güey. Se pierden mucho dinero, yo les he puesto hasta barritas, código de barras y mamadas, de cuánto ganarían si pudieran dejar que... Este modo de pago, por decir así. Pues les hiciera el paro, o sea, te hacen el paro. Para gente que no tenemos, para gente que tiene, o sea, etc. Gente que te pueda pagar el oro y tú lo recoges, así. Cosas chingonas, facilitas, que realmente no tienes ni por qué pensarla. O sea, que están bien que primero se haga el pago y ya que se haga el pago que ellos tengan el código y listo. Y chingan a su madre los dos. ¿Verdad? O sea, es facilísimo. Es facilísimo, pero esta pinche empresa es bien puta. Es gringo, la pinche empresa. Y pues les vale madre y me caga, güey, me caga. Pero si hacemos una firma, quizás lo tomen más en serio. Porque, bueno, nosotros somos la multitud, ¿no? Nosotros jugamos sus pinches juegos bugueados. Nosotros tenemos la última palabra, por decir así, osos. Tengo frío, cureros. ¿Qué hay ahí? La papa. Quería gasolina, me dieron un chingo de gasolina. Ahora denme baterías, puños. Voy a llevar a este, gente. Este me gusta más. Te camuflas más. Es más chiquita que la mía. ¡Oh, chiquito! Es una menos que la mía. Vamos a hacerla de pedo. Vamos a ir a la torre sniper aquella. Podría irme directo, pero me voy a perder los drops aquí. Me gustaría encontrar algunos items antes de poder, pues, llegar a la torre sniper. Perdón, sé que va a haber algo. Espero que algo bueno. En la otra torre nos encontramos municiones. Ojalá que nos encontremos algo bueno, interesante. Algo que no nos haya hecho perder el tiempo en venir hasta acá. Que hay aquí tirado. Un encendedor igual de escopeta. Buena, gracias. Va a entrar la casita del amor. Zanahoria. Plátano. ¿Cómo hay plátanos? Muy grosso. Y una nada. Ojalá me hubiera gustado que haya sido la mochila blanca grandota. Ahora sí vamos a cortar camino. Porque para allá solamente hay casas vacías. Yo ya lo conozco esa parte. Tenemos bastante temperatura, güey. Y nos estamos congelando, caro. Putas armas, güey. Putas armas, güey. Correctas, güey. Correctas, bueno, mames. Se batalla un putero, güey. No. Y nos vemos. No. No. Y nos va a ir. Hay algo ahí, güey. Vamos a revisar esa casa y nos echamos una fogatita porque nos estamos volviendo a frío, puñetas. Qué pinche fríaso, güey. Qué pedo, güey. ¿No la agarró? Chinga de su madre. Pinche par de tiempo y no viene nada. Vamos a la torre snipera y volvemos madre. Primero ya, gente. Primero ya. Esta tienda. Las tiendas hay que darles prioridades. Aparecen mejores cosas. Un casco, güey. Genial. No teníamos fucking casco, güey. Me responió en la cara esa madre, güey. Oh, sí. Ya tenemos el tequeleto mejor. No hay nada. Vamos a hacer una fogata en la otra tienda. Bueno, no es una tienda. Es como un restaurante en el otro lado. Porque tiene mesas. Y este es como un restaurante. Otra. Sepa qué chingos irá eso. Una maleta azul. No, me camuflo más con esta, ¿no? Son la misma. Me voy a caer con esta, gente. Vamos a iniciar un pequeño incendio controlado. Y ya está. Muy bien, ya tenemos nuestro calor corporal regulado, por decirlo así. Y aquí, una banana. Un bate con changre y más gasolina. Tenemos un chingo de gasolina, gente, pero no tenemos batería, güey, es el pedo. Vamos a subir para arriba volando. Vamos a subir para arriba volando. Creí que era un estopín, puta madre, güey. Qué decepción, la neta, güey, puta, puta madre. Me la cagaron los putos. Trolls. 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 Pinche hipotermia que te da, güey 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 No No hay absolutamente nada interesante Gas Nada Manzanita No hay nada Bueno gente hasta aquí vamos a dejar el episodio Número 3 Porque está cabrón wey Está cabrón Y pues por ahora vamos a intentar Buscar las siguientes partes Y pues nada Tenemos gasolina al putazo Como para incidir toda la pinche colonia Y pues ni modo Es todo lo que tenemos hasta ahora Y soy Dogerman y esto fue El episodio 3 de la serie Survival Estoy con hueva Ahí nos vemos